Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¡Extra, extra! ¡Aquí está la extra! ¡Se perdió el canario Tweety! ¡Un millón de recompensa! ¡Un pajarillo valioso secuestrado! Y por último, se cree que el secuestrador del canario Tweety sea el famoso gángster conocido por Rocky entre sus amigos. Y si acaso estás escuchando esta transmisión, Rocky, recuérdalo. No hagas daño al canario. Desconéctalo, Nick. Muy bien, Rocky. Todo lo que tú digas. Esos malvados gángsters. Escaparé ahora que no me ven. Vuelve a tu jaula, edalo. Te toca, Nick. Y decirme a mi enano. ¡Vuelve a tu jaula! ¡Hm! Reservado. ¡Oh, qué maravilla! Miren ese lindo gatito tratando de salvarme. Oiga, jefe. Me pareció ver a un lindo gatito. Es cierto, es cierto, viste un lindo gatito. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla! ¡Ah, aquí estás gatito! ¡Pronto, pronto escóndeme! ¡Pronto, pronto! ¡Aquí, métete aquí! ¡Nunca te encontrarán aquí adentro! ¡Oh, gracias! ¡Ay, no tan fuerte! Oiga, jefe. El canario no está aquí. Tiene que andar por aquí, cerca. Muy bien, gato purgiento. ¿Dónde está el canario? ¿Ah, sí? Esculca al gato mudroso, Nick. Está bien, jefe. No, por favor. ¡Tengo mosquillas! ¡Ay! 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 ¡No, por favor! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, canario. Se acabó el juego. Oiga, jefe Esto es todo lo que encontré Óyeme bien, gato Toma tu bote y lárgate Malvados tipos Compañía constructora Hux ¡Oh, el pobre gatito lindo se ha caído! Sí, el pobre gatito lindo se ha caído Elevador para basura y desperdicios Muy bien, Rocky, tienes que abrir Estás cercado Creo que es la policía Trae al canario pronto Muy bien, Rocky De nuevo volverás a la prisión Gato heroico que salva al canario secuestrado Arriesgando su vida Estamos hoy aquí reunidos Para homenajear a un maravilloso gato Quien, pese a sus instintos naturales Salvó a este canario Sí Y ahora, caballeros Pueden tomar fotografías de este gato Besando al canarito Anda, gatito Besa al canarito Anda, gatito lindo Dame un besito Oh, ese gatito lindo es muy malo He, he, he Es justa de amigos ¡Suscríbete al canario!